¡Ay, mis almápsulas! Es la quinta vez que leo este libro y no me canso. Cada vez le encuentro más sabiduría. ¡Hola, Francisca! ¡Hola, Nelly! ¡Qué milagro entra sin tocar! Se me escapó otra vez, Madame. No te preocupes, Peter. Madame, me asombra su serenidad. Todo está aquí, Peter. A ver, quien pierde la calma, pierde el juicio. Es usted una sabia. Todo se lo debo a Eric Jurgensen. ¿Eric Jurgensen? Pronto ese libro será un bestseller. Eso espero. ¿En qué te puedo ayudar, Nelly? Tú no me puedes ayudar en nada, Francisca. Solo vine a informarte. ¿Informarme qué? Que mi Terry y Marianito se casan el 15 de diciembre. No me digas. Sí, te digo. Marianito solo escogió la fecha sin ningún tipo de presión. Ay, es que está tan enamorado de la Terry. Ay, qué gusto me da. Por supuesto que estás invitadísima. Apenas estén listos los partes, traigo el tuyo y el de toda tu familia. Será un honor. Bueno, hija, solo vine a contarte eso porque me voy. Tengo tanto que hacer ahí. Ay, por Dios, estoy emocionadísima. Porque cuando menos piense, ¡sás! Y es el día del matrimonio de mi Terry con Marianito. Qué emoción, qué emoción. Te dejo, Francisquita, para que sigas leyendo serenamente. Chao, hija. ¿Se siente bien, Adam? Ay, mejor que nunca, Peter. Recuerda, aquí está la felicidad eterna. Quien pierde la calma, pierde el juicio. Y quien pierde el juicio, pierde la calma. Cierto. Permiso. No, 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 no.